Miren, causas de esto, es que yo no he podido bajar las dos o tres libras que atraigo extras Y cada año le sumo dos más Dos libras o un kilo, más o menos, échale tanteadas Y luego miren, Yola nos arremó este quesito que Y luego lavar Ay, como decirles que no Conste que ya habíamos desayunado Y ya echamos una calcita Y ya habíamos echado el puntalito para que el estómago no se descompusiera Ahí está una calcita, una calcita llena de carne Eso más poquito, costillitas de puerco Miren, Oscar, ¿qué? Sí Miren, unas costillitas de puerco Es nomás En los frijolitos Y estoy sufriendo allá Y otros, otros a punto de estar Pues te haya quejándose de No, ¿para qué vas al rancho? No, pues Ay, nomás, miren Ay, nomás por esto Por esto y por muchas cosas más Es que venimos para acá No te puse alemán Sí, ya, muchas gracias, acá está Bueno, pues déjenme hacerme el ánimo El almuerzo que hizo Miriam Miriam Pues hablaron pues Hoy ya estábamos acá ¿Qué nos habíamos venido? Miren Que si nos reciben bien acá Con esta para llegar como cuete allá al aeropuerto Llegar rápido Miren, por si no sabían Una botella navideña Acá trae un botoncito ¿Qué tal? Para que aparte de fumigado Acabe bien alumbrado Fumigado Y alumbrado Y encandilado Para que no te pierda la botella Para que se vea la luz clarita Hasta el fondo Hasta que se vea la luz Ahora sí va a querer seguir la luz Hasta la orilla Bueno, por si no sabían Esta botella ya trae luces y toda la cosa Para que no se le extravíe a medianoche En la borrachera ¿Algún saludo? ¿Yo la extrañas a alguien allá de California? ¿No? ¿Todavía no las extrañas? Miren que venga a almazar Hay carnitas Miren Hernán Vente cuando esté aquí Yola Para que cuando llegue Ya estén las carnitas Y los frijolitos Es que la cosa es que le fallaste en la fecha Oigan, nos acaban de dar una idea Cuando se le vaya la luz Mire, usted se compra su botella Se la empina y se pone su guarapeta Pero la guarda Ya cuando en el tiempo que se le vaya la luz Prende su lamparita Y ahí se lo lleva como candil Mire Primero queda encandilado de la borrachera Y ya luego encandila usted con la botella para hallar donde está la puerta La chapa Dele buen uso a su botella Si va a ser borracho Por lo menos sea borracho eficiente No sea de esos borrachos que no usan la mente Échenle coco Que digan Mira, borrachito pero abusado Nada de tonto Miren, de lamparita ¿De qué manos puede servir? Ahí lo pone a media mesa Miren, y hasta una cena romántica se avienta Y luego miren Tiene tres tonos O cuatro diferentes Miren, ahí está Muy parpadeando Ahí está más suavecito Ya si le quiere hablar así Suavecito al oído Le pone este así de luz fija Pero con la luz Todas las luces apagadas Y ahora se le dice Cariño mío Si no afloja Ándele Si no afloja por el tequila Afloja por las palabras Pero Pero que se ponga suavecito El momento ¿Qué tal? Miren, ¿ya ven que sí funciona? A ver, ya nomás vamos a cambiarle Vamos a cambiarle acá Miren ¿Eh? Así No, cuando está en plan la fiesta Que están bien ambientados Ah, que el punchis punchis Miren, ahí está el ritmo del punchis punchis Ya al rato que se ponen acá más este Más tipo rancheritas Pues son así más Más tranquilillo Ya en la noche Que de plano no No se puede No pueden ni mantenerse en pie Pues nomás la lámpara para ubicarse Y ahí está Para las mareadas Para las mareadas Eso Pero bueno Ahí tienen mi recomendación Yo no sé si para esto lo inventaron Pero ya le buscamos beneficio Ya le buscamos un provecho más Se ahorran la lamparita Este Se ahorra andar pegando la veladora Ya ven cuando se va la luz Uno dice ¿Y dónde quedó la veladora? La botella La botella a la primera La mano y vámonos Bueno, ahí estamos Déjenme seguir con mis ocurrencias Acá en la vida Queríamos pues darles Queríamos bien Darles pues bien el ejemplo De todos los us Que le pueden dar a la botellita Que si no encuentra la llave Pues ahí está La lamparita Para entrar a la chapa Ahí está Bueno Este consejo les doy Porque Abel el viajero soy Ahora nos miramos luego Oigan Este es un corte informativo Nada más para avisarles Que la carretera Del Valle a Santa María De Santa María A Valle de Juárez Ya está rehabilitada Miren Aquí va un pozo Yo creo que de agua Ahí está un tubote Para brincar Allá para el otro lado El agua A ver si ya no se nos va El cemento Allá para el monte Con la lluvia Miren Ahí está la construcción Vamos a supervisar Ahorita que no hay gente De que nos va a decir Que anda usted de metiche Muchacho Miren Hasta en el tiempo Que no es de lluvia Si ocupa Cusar por aquí Ahí se avienta Miren Como los del Chapo Especialistas en túneles Empresas del Chapito Bueno Como pueden ver Ya se puede circular Es nada más Por si usted tenía pendiente Que diga Ay pues ¿Por dónde le doy? Ya le déle derecho Ya déle derecho Ya se puede circular ¿Ven que si circulan? Bueno Yo nada más quería pasarles El boletín informativo De la semana Entonces Ya estamos estrenando Carretera Como dijo el anuncio De aquel tiempo Don Beto Don Beto Ya tenemos carretera Y se pone a chillar Don Beto Dijo ¿Por qué chilla Don Beto? Pues que no tengo carro Bueno Si no tiene carro Llámeme Yo lo puedo traer ¿De acuerdo? Que tenga un excelente día Felices fiestas Para todos Si no Cerebra las fiestas De todas maneras Que tenga un excelente día ¿De acuerdo? Nos miramos luego